¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? Sí, probablemente le demos un elemento diferencial en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, pero la idea está en seleccionar, apostar. A mí me gustaría además que tuviera una componente quizá algo diferente a lo que ha planteado Talenti en el caso de la Junta de Andalucía. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla me gustaría claramente apostar por aquellos jóvenes universitarios que quieran implicarse en emprender nuevas actividades económicas, emprender empresas dentro de la ciudad. Me gustaría que ese fuese el apoyo a través de mecanismos económicos del Ayuntamiento de Sevilla a esos jóvenes, de los jóvenes que quieran emprender nuevas actividades y que para eso quieran conocer nuevas iniciativas empresariales también fuera del espacio, digamos, sevillano. Y eso lo hagan a través, por ejemplo, de formación no solo en ámbitos universitarios, también porque no en escuelas de negocio y que luego retornen, insisto, para generar ese valor añadido a los emprendedores en Sevilla. Ese podría ser un elemento diferencial respecto, como saben, al de Talentia que fundamentalmente persigue la excedencia también en el ámbito investigador y en otros perfiles, digamos, más universitarios. Bueno, pues le pregunto ahora si me parece con el encuentro que ha mantenido esta mañana con la Universidad Internacional de Andalucía. Cuéntenos exactamente en qué ha consistido y cómo lo valora. Bueno, como sabe, uno de los elementos fundamentales en el proyecto político que diseño para Sevilla es conseguir que las mejores referencias de la ciudad desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de iniciativas empresariales, como era ayer, las pongamos en valor. En el caso del conjunto monumental de la Cartuja, tenemos un gran contenedor que alberga tres iniciativas de referencia de la ciudad. Una es la Universidad Internacional de Andalucía, esa tercera universidad de la ciudad, pero que es de ámbito regional y que es una referencia desde el punto de vista de los trabajos de cooperación y de formación iberoamericana. Para nosotros es una seña de identidad que la ciudad tiene que aprovechar. Es un escaparate en el que se abre con cursos de porgrado, con formación específica a Iberoamérica y también a otros países de Europa, y en el que formamos, en este caso, alumnos andaluces para conseguir efectivamente tener los más capacitados de cara a los retos, a las oportunidades de la economía global del mundo, en definitiva. Bueno, pues la Universidad Internacional de Andalucía, junto con el Centro de Andalucía de Artes Contemporales y el Instituto de Patrimonio Histórico, son tres elementos que se concentran ahí en ese conjunto y con los que he podido, digamos, intercambiar impresiones para ver en qué medida se integran de una manera más potente la vida de la ciudad. Son tres instituciones en las que trabajan muchas personas, que tienen necesidades desde el punto de vista, por ejemplo, de su movilidad, de los aparcamientos que necesitan cada día, pero también son tres iniciativas en las que el visitante, el turista a Sevilla o sencillamente aquel que quiere investigar, por ejemplo, como en el caso del Instituto de Patrimonio Histórico, pues tiene necesidades. Necesitamos conectar mucho mejor el Monasterio de la Cartuja con el centro, con el casco histórico, y por ejemplo, en productos tan específicos, en ofertas culturales como la del Centro de Andalucía de Artes Contemporáneos, conectados con el Museo de Bellas Artes. Hoy hemos hablado sobre la posibilidad de conectar los programas de esos dos centros. En el caso del Centro Andalucía de Artes Contemporáneos, tiene ahora mismo una exposición que está entre las diez mejores exposiciones que va a haber en España en este año 2011, y deberíamos conectar esa oferta al visitante con la oferta del propio Museo de Bellas Artes de Sevilla, de manera que generáramos una ruta que, atravesando el centro, acabara conectando una zona con otra del río. El río, que vuelve a ser de nuevo el protagonista de una oportunidad, la de conectar la cartuja con el centro histórico e identificar de esa manera la oportunidad. Por lo tanto, se trata de hacer partícipe a esas tres instituciones, a esas tres referencias de la ciudad, de una manera mucho más dinámica con el resto de la ciudad a través del río, y en segundo lugar, resolverle también los problemas específicos que hoy tienen. Veíamos algunos de aparcamientos y también aspectos dedicados a la propia estética del edificio, a la entrada natural al monasterio, en este caso la que da al Jardín Americano, que necesitaría también alguna intervención desde el punto de vista de urbanismo para acondicionar y mejorar lo que ahora mismo. Muy bien, muchas gracias. Es que le he mandado algún mensajito a algún profe, a alguna profe, y dice, no, esta semana no, como diciendo, esta es la última, hola, muy buena, esta es la última gorda que tenemos, pero no, por eso creía yo que primero de febrero ya cortaba. No, 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 es que depende, porque por ejemplo en la arquitectura sí que cortan ya, ¿no? Y en los grados también se acabaron, pero la diferencia, como ahora tenemos unos tres historias por ahí, los grados que están acabando, los que están con el plan piloto, por eso en mi universidad hasta el 14 no se acabaron, no se acabaron todos los exames. Que todavía te sigue de vez en cuando. Diciendo de todas las horas de febrero. No, no, pasa eso a vosotros, soñad que se os acaba el tiempo y que no, tal, o que te falta papel, eso es así, ¿eh? Muchos años después de haber acabado, incluso eso. Pero eso son talidades, que te falta... No, 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 pero cuando luego te acuerdas que no es siempre, dices, ¿qué es lo que pasa? Y generalmente es esto que dice, ¿no? Tienes un pedazo de papel ahí, dices, bueno, me va a salir estupendo, esto yo me lo sé, y nunca empiezas, ¿no? Y la ansiedad es que te queda menos tiempo y que estás acabando y que... Es agobiante, ¿eh? Sí, sí, sí. El típico sueño este de... Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿qué? Los quieren quitar, ¿no? Los quieren quitar, los quieren quitar desde hace 20 años y con calocitas, con esa noción. No se ha encontrado... Eso es consubstancial con la cosa, no tiene otra posibilidad. Pero bueno. Pero ahora yo creo que hay más orales, ¿no? Ya que escritos, ¿o no? Igual, ¿no? No, es que además la gente le tiene un miedo a... A lo demás. Yo prefiero hacer orales porque el examen que el oral es mucho más fácil, pero la mayoría de la gente no lo soporta, o sea, no lo supone. La verdad es que con los grados se supone que debería de... No hay casi examen, ¿sabes? Que somos tantos alumnos que ya, pues no tengo que examinarte porque ese sí ha seguido el examen que el oral. Seguimiento contra algo. Seguimiento contra algo. Y es que eso es... El eurocrédito a coste cero no puede salir. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Ese es el debate. Me acuerdo de haberlo hablado con profesores de la Cadoce Cero, tengo unos pocos y justo el planteamiento de ustedes. A coste cero no puede salir. Claro. Esto... Algo nos va a costar. A veces por lo menos nos puede salir, ¿no? Ese era el planteamiento.